Música Solo me alientan eso divino de hacerte mía Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando Más que la nieve creen en los años mi cuerpo enfría Y se me nota ya la paciencia porque esperando Y se me nota ya la paciencia porque esperando Que a veces yo te le di a bailar el día Y que el invidio perdura siempre al llegar la noche Y cuando venga la hora llena de tus negocios Se me nota en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levanto a bailar el día Y que el invidio perdura siempre al llegar la noche Y que el invidio perdura siempre al llegar la noche Y cuando venga la hora llena de tus negocios Se me nota en una sola tu alma y la mía Y que el invidio perdura siempre al llegar la noche Y cuando venga la hora llena de tus negocios Se me nota en una sola tu alma y la mía Y que a veces yo te levanto a bailar el día Y que el invidio perdura siempre al llegar la noche Y que el invidio perdura siempre al llegar la noche No sé si se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Soñando contigo, queriendo que el cielo me haga sueño Soñando contigo, queriendo que el cielo me haga sueño Soñando contigo, queriendo que el cielo me haga sueño A veces me voy a gritar y me quedo en el vacío Soñando contigo, queriendo que el cielo me haga sueño Soñando contigo, queriendo que el cielo me haga sueño Soñando contigo, queriendo que el cielo me haga sueño Soñando contigo, queriendo que el cielo me haga sueño Queremos que siempre lo sueñemos Y así nos vamos a volver a sentirme Sentirme en tu alma y la mía Con un abrazo, un divino amor Sentirme en tu alma y la mía Soñando siempre contigo Soñando siempre contigo Soñando siempre contigo Soñando siempre contigo Soñando con tu alma y la mía Soñando siempre contigo Soñando siempre contigo Y el que se fue en el palma y la niña, de un abrazo, me uniría. Muchas gracias, nosotros regresamos en un momento de rato. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.